El secretario del Interior, Leonardo Gómez Acevedo, habló sobre el contexto electoral del domingo 13 de marzo. En ella explica que hay 61 puestos de votación disponibles en las diferentes comunas del distrito de Barranca Bermeja. Hemos dispuesto ya toda la organización electoral para el próximo domingo 13 de marzo. Tenemos instalados 61 puestos de votación, 547 mesas instaladas. Además, se ha establecido un censo electoral habilitado para sufragar el día domingo de 181.681 personas en Barranca Bermeja. Contamos con 10 comisiones escutadoras, 9 zonales y una distrital. El puesto que históricamente ha estado en el centro penitenciario, ahí estará. Cubiertos los seis corregimientos, 10 puestos de votación, 58 mesas instaladas en el sector rural. Para esta ocasión hemos sido dispuestos para escrutinio de la circunscripción transitoria para la paz, donde vamos a hacer entonces el escrutinio de seis municipios del departamento de Bolívar y uno del departamento de Antioquia. El decreto del Ministerio del Interior indica que serán los alcaldes quienes emitirán los decretos para adoptar tal prohibición que será desde las 6 de la tarde del sábado de 12 de marzo hasta las 6 de la mañana del lunes 14 de marzo. La limitación se hace con base en el artículo 206 del Código Electoral y tiene como objetivo mantener o restablecer el orden público de conformidad. El decreto del orden nacional del Ministerio del Interior donde se aplican unas restricciones para esta jornada electoral. Nosotros hoy a las 5 de la tarde en un consejo extraordinario de seguridad presidido por el señor alcalde distrital se tomarán entonces las medidas que se requieran para poder garantizar en nuestro territorio el éxito de esta jornada democrática. El secretario del Interior anunció que en Barranca Bermeja se llevará a cabo un consejo de seguridad en horas de la tarde dispuesto con las restricciones para este fin de semana. El día domingo las autoridades desplegarán la seguridad a través de un puesto de mando unificado en el territorio.